Primitivismo, entre la mitificación y el racismo. La Europa de la Ilustración introdujo una visión ambigua y compleja sobre los pueblos no occidentales, en un momento en que muchos de ellos ya estaban bajo el dominio colonial o a punto de serlo. Por un lado, existía una apreciación romántica de estos pueblos a través del mito del buen salvaje. Según esta concepción, estos grupos humanos, no corrompidos aún por la civilización, vivían en contacto directo con la naturaleza y mantenían una autenticidad que los europeos, supuestamente degenerados por los excesos de la modernidad, habían perdido. Esta idea del primitivo como símbolo de pureza y naturalidad reflejaba un deseo de retorno a un estado original, libre de las complicaciones de la vida moderna. Sin embargo, esta idealización coexistía con una visión diametralmente opuesta, en la que los mismos pueblos eran considerados racialmente inferiores desde una perspectiva científica. En el marco del colonialismo, se justificaba la dominación de estos pueblos con la idea de que el hombre blanco tenía una responsabilidad de civilizarlos. Esta dualidad entre la mitificación y el racismo permitía a Europa imponer su dominio mientras afirmaba estar cumpliendo una misión civilizadora. Así, mientras por un lado se celebraban las virtudes de lo primitivo, por otro se deshumanizaba y subyugaba a los pueblos que encarnaban esta supuesta pureza. Este enfoque dual tuvo un impacto significativo en la teoría estética, y en la práctica artística de la época. El primitivismo, como corriente artística, se desarrolló bajo la influencia de estas ideas, buscando inspiración en las culturas no occidentales. No obstante, este proceso de apropiación cultural estuvo marcado por una relación de poder desigual. Los artistas de las vanguardias europeas, en su afán de romper con las tradiciones establecidas, recurrieron a los símbolos, estilos y técnicas de estos pueblos, pero despojándolos de su contexto original y reinterpretándolos desde la mirada occidental. Esta apropiación, que a menudo ignoraba o distorsionaba el significado cultural de las obras, era tanto un acto de admiración como de dominación. La historia del arte moderno, por tanto, no puede entenderse sin reconocer esta dinámica de dominación cultural. El desarrollo de las vanguardias europeas fue en gran parte a través de la explotación de elementos de culturas no occidentales, sin reconocer las implicaciones coloniales de este proceso. Esta tensión entre la búsqueda de nuevas formas de expresión, y la apropiación de culturas ajenas refleja la complejidad y contradicciones de la modernidad. En este sentido, la historia del arte moderno es una historia de dominación, donde la innovación y la creatividad estuvieron ligadas a la explotación y el poder colonial.